El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador Él corta todos mis armientos que no dan frutos Al que da fruto lo poda para que dé más todavía Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid Tampoco ustedes si no permanecen en mí Yo soy la vid, ustedes los sarmientos El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto Porque separados de mí nada pueden hacer Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca Después se recoge, se arroja al fuego y arde Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes Pidan lo que quieran y lo obtendrán La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante Y así sean mis discípulos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, estamos en este tiempo de la Pascua Y justamente hoy también recordamos a San José Obrero Es tan interesante todo lo que el Señor nos quiere ir regalando A través de su palabra, en primer lugar Nos vuelve a insistir en uno de los elementos esenciales y fundamentales De la vida cristiana El permanecer unidos, dice a la vid Yo soy, él se presenta, yo soy esa vid Y ustedes tienen que permanecer unidos a mí Y esto es esencial, ¿saben por qué queridos amigos? Porque Ñandego y Apoláñan de primera comunión Y Apoláñan de confirmación Y allí bautizaba, ahí éramos pequeñitos todavía Pero después vamos asumiendo nuestras responsabilidades Y muchas veces nos olvidamos de que La principal responsabilidad que no podemos dejar de lado Es nuestra responsabilidad existencial Es decir, esa es la responsabilidad religiosa Porque es religarnos a nuestra propia existencia Y aquí, con esta parábola, con este ejemplo Que el Señor nos va dando Entendemos muy bien Porque es tan sencilla la parábola del Señor Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador Estar unidos, ¿a qué tenemos que estar unidos, queridos amigos? Y tenemos que estar unidos a su palabra Es decir, a su evangelio, a la buena noticia Eso quiere decir estar unidos al Señor Yo soy esa vida a la que ustedes tienen que estar unidos Pero también pone otro elemento Y dice, mi Padre es el viñador Y después ya dice enseguida ¿Qué hace el viñador? Él corta todos mis armientos que no dan fruto Dejando por aquí y vean Él corta todos los armientos que no dan fruto El hecho de podar Cada uno de nosotros necesitamos ir cortando Nuestras alas de diablillo Cortar las alas del diablillo Y dejar crecer las alas de Dios Las alas de los ángeles Y bueno, esa es una metáfora excepcional Que nos ayuda a nosotros a entender Que este es un camino Que nosotros tenemos que construir Para ser buenos Para ser generosos Para ser abiertos, solidarios a los demás Y entonces cuando existe en nosotros Elementos negativos Que no nos ayudan a crecer Yo también suelo poner la comparación Y le suelo decir a aquellas personas Que se acercan Piden así una dirección espiritual Y les digo Ante ciertas situaciones difíciles Difíciles Como el médico cuando te dice Esta pierna hay que amputar Pero queridos amigos Aquí está la verdad Que es el hecho de que nosotros Necesitamos ser podados Las cosas negativas Hay que sacar de la vida Cuando nosotros tenemos Muchas de estas ramas De estos sarmientos Dice Oye pues teñan de reina Oye pues teñan de ese tiempo Oye pues teñan de jehuí energía Nañan de reyay la yajajú Ayajajú por una peñan de familia Nañan de reyay la yayapó Ponajanguábe yayapó Peñan de trabajo jabe Peñan de comunidad Peñan de mojate Peñan de mojate Peñan de mojate Peñan de mojate De los demás De la relación social Y de la relación con Dios Entonces queridos hermanos Dice El Padre Tiene que podar Entonces Vamos a pedir Incluso esta gracia Que el Señor Pueda ir podando Todas nuestras cosas negativas Para que nosotros Tengamos la forra De esa sabia Que es la palabra de Dios Peñan de ya rañe Oye Peñan de apuntum Peñan de corazón Opeñan de yatut Añan de marete Y crecer con nuevos bríos Que así sea Que así sea